Bienvenidos al Club del Atado Un enano y un gigante en un circo itinerante donde encuentra una mujer Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver En el río hay un gran pez Todo puede suceder Flores amarillas y amor de rodillas que golpiza de placer Vivir relatando historias coloreando la memoria El viejo acapara la tensión La distancia entre los cuentos y los acontecimientos Con imán y velo que habrá vencido El baile de la Siamesa Y el secreto de un poeta que extravió la inspiración Al final en la partida Se cumplió la profecía y en el cuento se perdió En el río hay un gran pez Todo puede suceder No solo un retrato de un mundo más grato Del que en realidad Del que en realidad vivió Vivir relatando historias Coloreando la memoria El viejo acapara la tensión A distancia entre los cuentos y los acontecimientos Ni más ni menos que una versión Vivir relatando historias, coloreando la memoria El viejo acapara la atención A distancia entre los cuentos y los acontecimientos Ni más ni menos que una versión Sobre la correntada El río clavó una espada derribando el terraplén Sombras atormentadas debajo de la frayada En el arca de Noé Lugareños temen evacuar Bucaneros salen a robar Forasteros vienen a mirar Paraderos por averiguar Ojos que no ven nada Luciérnagas desquiciadas Y un faro la querosén Oigan rolar el agua La música del pantama Parañando la pared Balsas que navegan la ciudad Gracias por la caridad Balas en la puta oscuridad Traumas para superar Sobre la correntada El río clavó la correntada El río clavó una espada derribando el terraplén Sombras atormentadas Sombras atormentadas debajo de la frayada En el arca de Noé Lugareños temen evacuar Bucaneros salen a robar Forasteros vienen a mirar Paraderos por averiguar Ojos que no ven nada Luciérnagas desquiciadas Y un faro la querosén Oigan rolar el agua La música del pantama Parañando la pared Balsas que navegan la ciudad Gracias por la caridad Balas en la puta oscuridad Traumas para superar Un enano y un gigante En un circuito itinerante Donde encuentra una mujer Un pueblo en una burbuja Y el ojo de aquella bruja Que la muerte puede ver En el río hay un gran pez Todo puede suceder Flores amarillas Y amor de rodillas Que golpiza de placer Vivir relatando historias Coloreando la memoria El viejo acapara la tensión La distancia entre los cuentos Y los acontecimientos Con imán y velo Que una aversión El baile de la Siamesa Y el secreto de un poeta Y el secreto de un poeta Que extravió la inspiración Al final en la partida Se cumplió la profecía Y en el cuento se perdió En el río hay un gran pez Todo puede suceder No solo un retrato De un mundo más grato Del que en realidad vivió Vivir relatando historias Coloreando la memoria El viejo acapara la tensión Habitarse entre los cuentos Y los acontecimientos Y los acontecimientos Y los acontecimientos Ni más ni velo Que una aversión Y vivir relatando historias Coloreando la memoria El viejo acapara la tensión Habitarse entre los cuentos Y los acontecimientos Y los acontecimientos Y los acontecimientos Sobre la correntada El río clavó una espada Derribando el terraplén Sombras atormentadas Debajo de la frayada En el arca de Noé Lugareños temen evacuar Bucaneros salen a robar Forasteros vienen a mirar Paraderos por averiguar Ojos que no ven nada Luciérnagas desquiciadas Y un faro la quiero ser Oigan rolar el agua La música del fantasma Parañando la pared Balsas que navegan la ciudad Gracias por la caridad Balas en la puta oscuridad Traumas para superar Sobre la correntada El río clavó una espada Derribando el terraplén Sombras atormentadas Debajo de la frayada En el arca de Noé Lugareños temen evacuar Bucaneros salen a robar Forasteros vienen a mirar Paraderos por averiguar Paraderos por averiguar Ojos que no ven nada Luciérnagas desquiciadas Y un faro la quiero ser Oigan rolar el agua La música del fantasma Parañando la pared Paraderos Balsas que navegan la ciudad Gracias por la caridad Balas en la puta oscuridad Traumas para superar Un enano y un gigante En un circo itinerante Donde encuentra una mujer Un pueblo en una burbuja Y el ojo de aquella bruja Que la muerte puede ver En el río hay un gran pez Todo puede suceder Flores amarillas Y amor de rodillas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!